En la colección popular, con su nuevo diseño, publicamos el libro, reeditamos el libro de Quizás, un relato de Lila Angelman. Este libro de memorias, casi una novela, un libro, una narración, que retrata la persecución y esta búsqueda curiosa, desesperada, casi de una mujer, que es Sarah Cameron, que de alguna manera funciona como si la autora persiguiera su propia sombra o como si quisiera rescatar a esa mujer que fue. Entonces, con esta fusión de géneros que tiene el libro, Lila Angelman trata de mostrar todas las aristas que tiene la recuperación de la memoria, que es esta idea de ir viendo cómo la vida se construye, cómo tiene accidentes, cómo tiene muchas situaciones en esa lucha por la búsqueda del sentido. Entonces, no sabemos, ya los lectores descubrirán si Sarah es un fantasma o un punto de referencia. El caso es que es un personaje que le sirve a la autora para reflexionar sobre la vida y sobre la existencia y sobre el mundo. Entonces, para hablarnos de esta fascinante autora, Lili Angelman, está aquí conmigo Andrés Ruiz. Hola, Andrés. Hola, Rocío. ¿Qué tal? Pues aquí para platicar de una mujer extraordinaria. Al final del siglo XX hubo una valoración sobre la escena cultural e intelectual en Estados Unidos y se consideró a Lili Angelman como una de las mujeres más inteligentes de ese siglo, de ese tamaño ese. Lili Angelman fue una dramaturga que obtuvo cantidad de premios, el premio de los críticos de teatro de Nueva York, que no es decir poco, y después el premio de la Academia de las Artes y las Letras por su trayectoria en el teatro. Una gran dramaturga. Una brillante guionista cinematográfica, incluso más brillante que su segundo marido, su segundo compañero, que fue nada menos que Dasha O'Hann. Es decir, Dasha O'Hann no brilló de la manera en que lo hizo Lili Angelman por esta capacidad enorme de concentrar personajes, de crear atmósferas y de generar perfiles psicológicos muy profundos. Ella creció, y creo que esto vale la pena decirlo, creció en una familia de origen judío, con muchos recursos venida menos, y esto la marcó muchísimo porque en esta familia plagada de seres estrambóticos y avaros, después se ven reflejados en lo que después fueron sus obras de arte de manera, sus obras de teatro, perdón, de manera muy ácida, muy crítica y muy brillante. Ella estudió en la Universidad de Columbia primero, después en la Universidad de Nueva York, y después de desempeñarse como crítica literaria y teatral y agente publicitaria, empezó a escribir sus propias obras en los años 30 del siglo pasado. Su primer matrimonio fue con el escritor Arthur Cobb, quien la convence de que se muden a Hollywood para empezar una carrera en la trayectoria como guionistas cinematográficos, y se divorcian poco tiempo después. En 1932 conoce a Dasha O'Hann, que es un ícono de la novela negra del que no hay que hablar mucho, y con quien mantendría una relación intermitente hasta 1961, que es cuando muere el escritor. Esta relación que le dio, que aportó mucho a su obra, fue una relación marcada por el alcoholismo y extraordinariamente tormentosa, por eso fue tan intermitente. Sin embargo, Hammett, que era un militante comunista, que fue presidente de la ley de escritores estadounidenses, y con un compromiso político y social muy firme, muy claro, formó una conciencia mucho más sólida de Lillian Hellman en estos tiempos. En 1934 produce su primer gran éxito, que fue la obra La Hora de los Niños. Primero se montó en el teatro y después William Wyler, que fue su amigo, lo convierte en una versión cinematográfica. Esta primera versión en la que estuvo Miriam Hopkins y Merle Oberon, Wyler teme, tiene mucho temor de cuál va a ser la recepción de esto, porque la esencia de la obra, de la trama, es una niña que inventa una relación lésbica entre dos maestras. Y eso para ese tiempo era brutal. Entonces Wyler cambia este guión y lo convierte en un triángulo amoroso, mete a un hombre en esto. En 1969 publicó su primer libro de memorias, titulado Una mujer inacabada, en donde queda absolutamente plasmado su estilo fluido y brillante. Posteriormente, en 1973, publica el segundo tomo de esas memorias, que es Pentimento, que incluso Fred Sinemann la convierte en la gran película que es Julia, en donde actúa Jane Fonda y Vanessa Redway. En 1952 hay un giro en su vida muy importante. Fue citada por el Comité de Actividades Antinorteamericanas, le encabezaba el siniestro personaje que era el senador Joseph McCarthy, en el que se intentaba, en el que muchos delataron a sus amigos por vínculos con el Partido Comunista. Ella dice, un tiempo antes, dice, no pienso recortar mi conciencia para ajustarla a la moda de este año. Y después de que se niega a participar ahí, yo creo que hace una sentencia brillante que la pinta de colores se lo ubica como el gran personaje del siglo XX estadounidense que fue. Y dice, y dijo a ella, el ir a personas inocentes a las que conozco y quiero desde hace años para salvar mi vida, me parece inhumano, indecente y deshonroso. ¿Cuánto de esto habría que citar hoy y que no pasaría de moda con las cosas que están sucediendo en su país? La verdad es que es una mujer fascinante. Si quieren saber más de ella, les recordamos también que recientemente publicamos el libro de Galo Mora en la colección popular Mujeres en las Tormentas, que tiene el perfil de cuatro mujeres. Una de ellas es Lila Angelman. La verdad es que es fascinante, pero es fascinante también leerla y por eso queremos que los lectores tengan la oportunidad. Esta semana estará como lectura gratuita, quizá un relato. Esta traducción que tenemos la hizo Felipe Garrido y ganó un premio en el año del 84 que le dio el Instituto de Bellas Artes, el premio Alfonso X. Así que la verdad es que no tiene pierde. Los invitamos a leer a Lila Angelman y los invitamos a quedarse en casa leyendo. Quédense en casa leyendo. Lila Angelman es una espléndida opción para hacerlo.